Buenas tardes para todos, iniciamos esta conferencia de prensa previa al partido ante la equidad. Estamos con el jugador Daniel Bocanegra. Inicia preguntando Karina Parra de WinSports. Daniel, con los buenos días. Una cosa es la pretemporada, lo que veías desde América de Cali desde afuera. Hablar un poco de cómo se ha ido usted ganando esa titularidad y ese orden especialmente en esa zona defensiva que tuvo tantas caras a través de los procesos y que poco a poco va cogiendo, lógicamente, esa solvencia partido tras partido. Bueno, buenos días. Pienso que con el trabajo, no está ganando las cosas con el trabajo. Uno sabe que siempre tiene que hacer las cosas bien, sumar para el equipo. Como lo he dicho en otras entrevistas, somos cinco centrales donde cualquiera puede jugar. Cualquiera puede jugar. Tenemos unos centrales, la verdad, de calidad. Entonces, eso te obliga a vos a estar siempre bien, a siempre prepararse. ¿Para qué? Para estar preparado ante cualquier situación. Buenos días, Daniel. Buenos días, colegas. Juan Camilo Naranjo, de los Campeones de Unidad y Estéreo. Daniel, teniendo en cuenta el último antecedente del partido con Envigado, ¿qué cosas han podido trabajar en estos cortos días, teniendo en cuenta que van a enfrentar al único equipo invicto en la Liga, que es la equidad, que seguramente va a parar a ubicar un equipo en el bloque medio-bajo? ¿Cómo hacer para hacer eso en la ofensiva y conseguir los tres puntos? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que venimos haciendo buenas cosas. Lo único es que no hemos concretado las decisiones que hemos tenido, porque a mi entender no hemos sufrido con ningún equipo. Que algún equipo nos haya metido en el arco, pienso que no ha pasado eso. Sí tenemos que corregir pequeños detalles, no es el tema de la que tengamos, es concretarla. En Envigado podríamos haber terminado un mejor primer tiempo, pero bueno, no. Y lo otro es no parpadear en la parte de atrás, que estamos en ese también que cometemos algún error y nos están cobrando. Entonces yo pienso que vamos por muy buen camino, que muy temprano se van a venir estas buenas cosas, que es el marcar goles y sacar el arco en cero, porque eso es lo que siempre nosotros nos proponemos, nosotros como defensa es para nosotros el logro más importante de sacar el arco en cero. Yo pienso que vamos por muy buen camino. Bueno, eso se trabaja, los partidos son diferentes, ahorita con equidad se trabaja pensando en lo que hace equidad. Cada partido tiene sus cosas y cada partido son diferentes. Entonces yo pienso que, como le he dicho siempre, en casa tenemos que hacernos fuerte y nos regalar los puntos. Daniel, buenos días. Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata y Casa Escarlata Radio TV. Daniel, usted ha pasado por grandes entrenadores como Juan Carlos Osorio, Juan Manuel Lillo y quisiera preguntarle si usted ve lo que todo el mundo ve, que hablan de que América es un equipo más equilibrado y que es el estilo de juego, pasó de ser ofensivo a ser equilibrado. ¿Usted ve la palabra equilibrado como un estilo de juego o cómo lo definiría usted gracias a su gran carrera a lo largo de los años? Gracias. Bueno, sí. Cada técnico, siempre lo he dicho, tiene su forma. A algunos les gusta atacar más, defender de otra manera. Creo que el profe, como le dice usted, tiene un equilibrio tanto en ataque como en defensa. A mí es muy bueno. Como le digo, estamos muy bien. Nos faltan son los pequeños detalles. Mejorar esos pequeños detalles que, como lo dije anteriormente, van a venir, van a venir por cómo se trabaja, por cómo estamos trabajando. Sé que eso está pronto a suceder y es lo que queremos. Sabemos que ya van siete fechas, si no estoy mal, y estar en la posición que estamos, la verdad que nos duele. Nos duele por el equipo que tenemos, por cómo se han presentado los partidos. Y eso no queda más, sino trabajando, trabajando y sacando adelante eso. Daniel, buenos días. Rafael Ortiz, de Tiempo del Incha. Quisiera preguntarle cómo se trabaja en la parte mental para que ciertas situaciones que suceden dentro del terreno de juego, caso el tema arbitral, no los desconcentren y los saquen del partido. Gracias. Bueno, como le decía, hay una plantilla buena, numerosa y con gente de mucha experiencia. Entonces, yo pienso que eso no nos tiene que bajonear. Como le dije anteriormente, estamos haciendo un muy buen trabajo, venimos con un muy buen trabajo y las cosas se van a ir dando de la mejor manera y lo más pronto posible que es el tema arbitral. Bueno, ya cada quien toma su decisión, sabemos lo que ha pasado. Uno no puede profundizar sobre el tema por muchas cosas, pero la idea es mantenernos enfocados en lo que queremos. Tenemos un objetivo, un objetivo claro, que es los ocho, clasificar. Y ahí ya empieza otra nueva liga donde pienso que vamos a llegar fuerte. Con el trabajo vamos a llegar fuerte. Entonces, también es hacernos fuerte para lo que viene, que es el partido de la suramericana, donde tenemos que hacer las cosas muy bien. Buenos días, Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes Tuluá. ¿Cuál fue la clave para caer usted también en esa defensa y en esa seguridad que tanto se necesitaba? Gracias. Bueno, no, la clave pienso que es el trabajo, como le decía anteriormente. Es trabajar uno siempre serio, enfocado y, como le digo, la competencia, porque atrás tengo compañeros que pueden hacer lo mismo, que son muy buenos. Lo he dicho siempre, tenemos cinco centrales que cualquiera puede jugar. Entonces, eso lo obliga a usted estar siempre metido, enfocado. Y bueno, también la experiencia que tengo me ayuda un poco. Buenos días, Daniel Joyner Noguera de la Zona 14. Daniel, el último partido que se vivió en el Pascual ante Atlético Bucaramanga, el hincha esperaba un resultado positivo. Esta vez, ¿qué le quieren decir al hincha por parte de América de Cali, ya que espera de que puedan conseguir tres puntos ante la equidad? Un equipo difícil que en los últimos cinco enfrentamientos prácticamente no ha conseguido el triunfo, América. Sí, nosotros también queríamos un qué, un resultado diferente. Siempre uno quiere un resultado diferente. Queríamos los tres puntos como en casa, le digo. En casa tenemos que hacernos fuerte y sacar siempre los tres puntos. Al hincha, bueno, que nos apoye, como nos ha apoyado, que la verdad es impresionante como nos han apoyado. Y yo sé, como le decía anteriormente, los resultados van a llegar, a llegar porque se está trabajando bien, se está, pienso yo que jugando bien, como le decía anteriormente. No hemos tenido dificultad con ningún equipo, que algún equipo nos haya sometido hasta el momento, ¿no? Entonces, por ahí estamos pasando por unos bachecitos. Eso es normal, pasan todos los equipos. Y la idea de nosotros es pasar eso lo más pronto posible. Y, como le digo, de local hay que sacar los tres puntos, tenemos que hacernos fuerte. Listo, Daniel, muchas gracias. Con los buenos días, Harold. Su concepto, ya lo hemos escuchado al profesor Farías y otros jugadores de la palabra rotación. Tiene seguidores, los hinchas a veces lo critican, a veces no tanto, pero ustedes como jugadores que están en la interna y lo saben, la importancia también de este tipo de rotaciones cuando los partidos a veces son tan cerca, cuando están pensando más adelante también en avanzar en otro tipo de competiciones, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias. Bueno, primero, buenos días. Sí, yo creo que en un plantel que tiene una nómina tan amplia, se deben manejar las cargas y a nosotros como jugadores nos corresponde estar preparados para cuando nos quieran utilizar. Hay mucha calidad en el plantel, hay muchos jugadores, todos con ganas de aportar, todos con ganas de ayudar, todos estamos queriendo que el equipo gane, que el equipo consiga muy buenos resultados y pues seguramente también va a servir mucho cuando empiece el tema de la Copa Sudamericana, de los diferentes torneos que tenemos. Entonces ya nuestros entrenadores, nuestro profe y su cuerpo técnico saben cómo manejar las cargas y para eso es la rotación, me imagino. Harold, buenos días. Sara Zúñiga para el Supercombo del Deporte. ¿Cómo manejar o descifrar tácticamente el bloque medio-bajo que va a poner equidad para poder ganar el día jueves? Bueno, yo pienso que debemos ser muy intensos, dinámicos, mover el balón lo más rápido posible con precisión obviamente, pero tener eso, tener movilidad, tener variantes, tenemos muy buenos jugadores, jugadores que son muy fuertes en los duelos, jugadores que tienen mucha calidad y eso puede ayudar a que cuando movamos el balón de un lado a otro, pues podamos hacerlo con precisión. Creo que esa es una de las claves. Obviamente no solamente se juega así, también se puede encontrar un gol en pelota quieta, se puede encontrar un gol en un contragolpe de juego directo y para eso trabajamos, para tener alternativas en ataque, para tener variantes y esperemos mañana todas las cosas salgan bien. Harold, buenos días. Juan Camilo Naranjo de los campeones de Unidad de Estéreo. Harold, usted tuvo la oportunidad de marcar contra Envigado, lastimosamente no se dio la victoria, teniendo en cuenta la variabilidad del profe César Farías, que han podido trabajar en estos pocos días que han tenido a un rival complicado como es Equidad, que es el único equipo invicto de la Liga, es un aspecto importante. ¿Dónde se siente más cómodo en ese 3-5-2 que para el profe o en un 4-3-3 si tiene la posibilidad de jugar? Muchas gracias. Bueno, como se lo dijo, hay muy poco tiempo para trabajar, entre partido y partido, pero yo creo que estos días se ha trabajado algo muy importante y es el tema de renunciar al yo y pensar en el nosotros. Este es el fútbol, así debemos pensar todos, como lo dije ahora, tenemos una nómina muy amplia, tenemos mucha calidad y si ponemos eso al servicio de todo el equipo, pues vamos a tener muy buenos resultados seguramente. Me siento cómodo donde me toca estar, yo siempre lo he dicho que estar acá para mí es un privilegio, que es una oportunidad que no sea todos los días y esté donde me quieran utilizar, pues voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Buenos días, Harold, Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata y Casa Escarlata Radio TV. Harold, usted ha hablado en una de las preguntas anteriores que para vencer a Equidad hay que tener precisión y si algo hay que tener para vencer a Equidad es el balón. Y en el partido contra Envigado, Lucho Paz, Yosen y ustedes mostraron que se puede ser muy preciso, ya que ninguno de ustedes falló más de tres pases en lo que jugaron juntos. ¿Cree que por ahí puede estar la clave para vencer a Equidad el día jueves? Gracias. Sí, sí, más que nombres es el jugador que esté, porque vuelvo y lo repito, hay una nómina muy amplia, muy buenos todos los jugadores, con mucha calidad y pues estamos buscando esas variantes ofensivas para poder vencer al equipo rival. Tuvimos muchas opciones de gol, creo que hemos creado, yo siento que estamos haciendo una parte, nos falta la otra parte que es ser más eficientes, más eficaces ahí cuando lleguemos al arco rival y seguramente eso nos va a traer mejores resultados. Mañana va a ser un partido de esos que hay que trabajarlo, porque con Equidad siempre hay que trabajar mucho los partidos, pero esperemos que estemos finos y que nos liguen los goles y poder ganar.